El sector salud ha estado trabajando arduamente desde siempre, y ahora con la pandemia, mucho más. Siempre, los detractores, distractores y destructores de la verdad, minimizan el trabajo que viene desempeñando el sector salud. Y aunque es innegable que existan fallas, tampoco podrán ocultar jamás que hemos dado la vida por la salud de nuestro pueblo. No solo hablo por los médicos, enfermeras, bionalistas, y todo profesional, técnico, empleado, obrero y administrativo que labora en el sector salud. No queremos diplomas, reconocimientos por realizar nuestro trabajo. No queremos medallas ni botones, porque nos consideren mejores. Ya el pueblo sabe quiénes somos, porque nacimos, crecimos, formamos, y nos sentimos parte de ese pueblo. Y esa es nuestra mayor satisfacción y regocijo. Hemos estado combatiendo un enemigo invisible, algo minúsculo que causa en nuestra gente un daño terrible. Y me refiero a gente, a todo ser humano, porque mi comunidad no es donde habito, sino donde me necesitan, en cualquier parte del mundo. Ya que mi comunidad es el mundo entero. No necesitamos aplausos, aunque son bien recibidos. Pero, sonaré a Ali Primera. No me gusta perfumar el estiérco para que me huela bonito. Y es que suceden hechos que afectan a ese nuestro ejército de batas blancas. Que causan dolor y pena, desmoralizando a la tropa, que de todo corazón se tienen que acabar. Porque no es posible que nos llamen héroes, y en cualquier país un héroe es tratado como tal. Y si dio lo más valioso, que es su vida, por su pueblo. No es posible que familiares y colegas hagan recoleta para enterrar a su difunto. Es inaceptable que un médico o enfermera, considerada entre las profesiones más difíciles de estudiar y ejercer, o cualquiera que esté luchando contra el COVID, fallezca por cumplir con su labor, por proteger a su pueblo, y después tengan que pagar la suma de 700 dólares para cremación o entierro. Y en algunos casos hasta más, porque suelen ser cifras superiores, dependiendo del estado o ciudad. Por eso proponemos que se emitan las ordenanzas a todos los consejos municipales, consejos legislativos regionales y la mismísima Asamblea Nacional, que emitan por decretos o cualquier otro mecanismo legal para amparar a nuestros soldados de vida, a nuestra inmensa tropa humanista, que vocacional y honorablemente trabaja en esta pandemia. Por eso pedimos, aunque la palabra sería exigimos, ya que los derechos se exigen luchando, no se piden por favor, y más si realmente este es un gobierno que entiende un poco sobre las palabras del comandante Chávez, donde decía, recordando a los zapatistas en la selva Lacandona, el precepto donde el pueblo manda y el gobierno obedece. O las de Bolívar, que decía, el que manda debe oír aunque sea las más duras verdades, y después de oídas deben aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores. Por eso entonces, exigimos que todo trabajador de la salud, héroe, sean asumidos por las instituciones del Estado, alcaldía, gobernación, asamblea, presidencia, etc., y estén exentos de cualquier pago, sus familiares, de los trámites de inhumación, y cubran 100% del servicio del sepelio, incluyendo preparación, traslados, impuestos municipales, etc., que por lo general siempre genera gasto adicional o cobran aparte. Felicito a los alcaldes, gobernadores y diputados que han prestado el apoyo a los familiares de nuestros colegas fallecidos. Esto no puede esperar, y sabemos que sí es posible. Vamos, legislen que para eso fueron puestos, para ser servidores del pueblo, así como el personal de la salud que salen a prestar su servicio todos los días a miles de hombres y mujeres, siendo grandes servidores en hospitales, en centros diagnósticos, consultorios populares, y que con mucho esfuerzo asisten con o sin gasolina, con bloqueo o sin bloqueo, con CLAT o sin CLAT, con transporte o sin transporte, con un salario patológico, hipotrofiado con el tiempo, un agonizante hiposueldo consumido por la hiperinflación. Quiero contarles un pequeño relato. En la batalla de Pichincha, fue el escenario del sacrificio por la patria, de uno de los más destacados héroes ecuatorianos de 18 años, Abdon Calderón. A pesar de haber recibido cuatro heridas de bala, prefirió permanecer inamovible en la línea de fuego, alentando a todo su batallón y levantando incansablemente la que es ahora la bandera celeste y blanco de la ciudad de Guayaquil. Al terminar el feroz combate, fue trasladado a la ciudad de Quito, donde murió al cabo de 14 días, el 7 de junio de 1822. Antonio José de Sucre, en su escueto parte de la batalla de Pichincha, fechado el 28 de mayo de aquel año, dice, Hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente cuatro heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la república sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico. Cuando Simón Bolívar llegó a la ciudad de Quito y se enteró de estos hechos, ascendió póstumamente a Calderón al grado de capitán, y decretó que su sueldo fuera entregado a su madre. La compañía del batallón Yahuachi, a la que perteneció Calderón, no tendría capitán, y en las revistas, al mencionarse su nombre, la tropa habría de contestar, Murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. La tradición se mantiene hasta la actualidad en el ejército ecuatoriano, pues al pasar listas a los batallones de caballería, se lo nombra como dispuso Bolívar. Si nuestros precursores hace 200 años pensaban de esa forma, tan adelantados para su época, ya se preocupaban de sus soldados que iban a la guerra por nuestra independencia, ¿por qué en el marco del Bicentenario no rendir tributo a ese pensamiento bolivariano y reivindicar los derechos a los trabajadores del sector salud? Por eso, por cada médico, enfermera y trabajador de la salud caído en combate, se le debería nombrar y decir, murió gloriosamente cumpliendo con su deber, combatiendo el COVID, pero vive en nuestros corazones. Eso, eso sí sería un verdadero recordatorio a nuestros héroes. ¡Suscríbete al canal!